Discurso de orden a cargo del historiador y cineasta Luis Alberto Lamata. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Invitamos a nuestro hermano, el historiador y cineasta venezolano Luis Alberto Lamata, que ocupe la tribuna de honor a los efectos de rendir palabras ante la Asamblea Nacional. Gracias, secretaria. Gracias a nuestro historiador Luis Alberto Lamata, quien ha sido convocado como orador de orden en esta sesión solemne del Parlamento venezolano. ...de los poderes públicos, a las ciudadanas diputadas y diputados de esta honorable Asamblea Nacional, a la Fuerza Armada Bolivariana, felicidades en su día. A los invitados e invitadas especiales, a las voceras y voceros del Poder Popular. Nos reúne hoy la memoria compartida de un suceso que le torció el rumbo a tres siglos cargados de despojo y opresión. Hace 211 años, los venezolanos decidieron ser precisamente eso, venezolanos. Venezolanos sin más. No españoles de segunda o tercera en una provincia colonial sujeta al imperio por decretos y funcionarios extraños. Nos reúne esa memoria y de eso quisiera hablar yo con ustedes, de identidad y memoria, de cine y memoria, que es en definitiva el oficio que ejerzo. Y hablar de memoria es también hablar de recuerdos. El recuerdo tiene una carga emocional y subjetiva que alimenta la acción. El pendrive o el disco duro cargan memoria, pero no los teñimos de subjetividad y valores. Valores políticos, religiosos, morales. Muchas veces son campos minados en el camino hacia la verdad. Pero esa es nuestra condición, nuestro privilegio. La subjetividad y la emoción nos hacen humanos. Yo, por ejemplo, no puedo transitar un 5 de julio sin recordar a ese inmigrante español, mi padre, amante de la historia bien contada. Debía tener yo unos 8 o 9 años. Habíamos venido al centro a reparar un reloj. Y quien dice reloj dice tiempo. Al salir, me llevó a la capilla de Santa Rosa de Lima, aquí a la vuelta, donde alguna vez deliberaron los representantes de un pueblo con sed de libertad. No había nadie más, salvo un vigilante adormilado. Y empezó a echarme un cuento. De repente, la sala se llenó de hombres apasionados, discutiendo con extremo ardoro. Y el reloj de la imaginación giró sin miedo y la narración de papá se hizo vívida y emocionante. Allí podía ver a Miranda, a Rocio, a Yañez, a un Bolívar pendiente. Porque yo no podía imaginar un 5 de julio sin un Bolívar conspirando por la libertad, aunque no fuera parte del Congreso. Pero estos hombres no estaban de acuerdo. ¿Cómo era posible que alguien en aquella sala dudara de la independencia plena y absoluta? En mi mirada infantil, eso era inconcebible. Daba por sentado que yo era venezolano porque unos hombres prodigiosos y unánimes dijeron basta. Las explicaciones de papá por momentos me desconcertaban. Tal vez no entendía todas las complejidades de la historia humana. Supongo que todavía no lo hago. Pero sí recuerdo que trató de describirme las distintas posiciones enfrentadas. Y sobre todo el enorme sacrificio de una larga guerra de 10 años que sin saberlo tenían por delante. Sí me quedó claro desde entonces que palabras como libertad, justicia, república, no se abren pasos sin costo. Y que en manos y bocas de los hombres están sujetas a errores, desvíos y traiciones. Y aún así era preciso que no se rindieran. Ese era el costo de romper con un pasado intolerable al que no se podía regresar. Dice el Quijote, con astillas de memoria construimos las esperanzas. Aquel acercarme a la historia desde una fuerte impresión emocional ya no me abandonó nunca. Años después, en la escuela de historia de la Universidad Central de Venezuela, me tropecé con un historiador que insistía en la condición caníbal de su disciplina. Allí donde huele carne humana, sabe que está su presa. Decía Marc Bloch, yo lo repito con convicción y respeto. Comprender a unos seres humanos contradictorios y sorprendentes es el objetivo necesario de la mirada hacia el pasado. Es la única manera de saber de nosotros, de entendernos, para saber a dónde vamos o al menos hacia dónde queremos ir. Aunque la vida disponga de otra cosa. Nosotros, cuando el 5 de julio, los venezolanos decidieron ejercer como tales, nos regaron un mandato. De ahora en adelante, somos una comunidad frente al mundo. Y como tal, nos relacionamos sin complejos y conscientes de una identidad propia. Se dice fácil. Y sin embargo, construir identidad es en lo individual y en lo colectivo un reto diario y permanente. Es una necesidad si no quieres ser el juguete ciego de las circunstancias, arrastrado siempre por las corrientes agresivas de voluntades ajenas. Aquel niño que quería sentirse parte consciente de ese río de historia, pocos referentes podía encontrar. En la educación primaria, memorística y más de una vez aburrida. Y sin la emoción que viví en la Capilla Santa Rosa, nuestra historia estaba oculta detrás del bronce de las estatuas. Había que buscarla. Pero ¿dónde? En la televisión no estaba. En los cines menos aún. Más había uno de indios y vaqueros. Pelotones aliados y superhombres enmascarados. No están de más. Pero y Bolívar, Sucre, Miranda, Simón Rodríguez, Zamora, Huaycaipuro, Negro I. No merecen un fotograma, la viñeta de un cómic o el interés de aquellas cámaras de videotape. Se amputaba una parte importante de nuestro ser social e individual. Quien no tiene memoria ni recuerdos que sostengan una personalidad, vive perdido en un laberinto. Un laberinto que no alcanza a comprender. Dará vueltas sin sentido ni propósito. Quien no sabe de dónde viene y a dónde va, ya está perdido antes de dar el primer paso. Hay muchos pueblos que han sido forzados a extraviarse en la historia. Son juzgados y esclavizados. Los poderosos solo pretenden de ellos una fuerza laboral sumisa. Hoy, en la economía de mercado, agregaríamos el papel de consumidores pasivos y obedientes. En la vía del cine, en una de sus paredes, hay un afiche con una frase del presidente Nicolás Maduro Moros. El concepto es inspirador. No espectadores pasivos, un país de cineastas. He ahí un propósito y un sentido y, sobre todo, un reto que estamos obligados a honrar. Desde el siglo pasado, muchos cineastas venezolanos trabajan contra viento y marea por acercarse a esa carne venezolana, negándose a ser espectadores pasivos. Saben, como los buenos historiadores, que allí está su presa. Margot Benacerraf con Araya y Reverón. Román Chalvo con tantos títulos emblemáticos. Clemente de la Cerda con su mirada a lo más duro de la realidad urbana. Y aquí quiero aclarar que para mí, a la larga, todo cine es histórico. Con muchas de estas películas, tantas que es imposible mencionarlas a todas, reviví la emoción de la Copilla Santa Rosa y mi padre echando el cuento. Allí estaba el país, con su gente, los herederos de aquellos que en 1811 decidieron ser venezolanos. Gracias a todos esos cineastas, a todos, por darme los referentes que antes no tenía. Fueron muchas películas, pero menos de las que merecíamos como espectadores. Sin embargo, y de algún modo, el camino había iniciado. Entrado el siglo XX, un nuevo impulso, la revolución. No importa desde qué vereda de la opinión política lo veas, pero es innegable que la ley de cine, el fortalecimiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el apoyo a la Cinematografía, el apoyo a la Cinemateca, fueron decisivos para aumentar enormemente la producción y elevar la calidad de las obras. Hicimos más cine en esos años que en todo el siglo XX. En 2013, hace nueve años ya, llegamos a estrenar cerca de 20 largometrajes de ficción, sin contar las decenas de cortos y documentales y animaciones. Duró un tiempo precioso, varias puertas se abrían a los cineastas, desde el financiamiento público y la inversión privada. El 3 de junio de 2006, se fundó la Villa del Cine, por iniciativa directa del presidente Hugo Chávez Frías. Presidente, que alguna vez dijo, y ahí sí pido el aplauso para el presidente, la revolución es un hecho cultural o no es. Desde la Villa se produjo, o se coprodujo, con entusiasmo y amplitud de temas. Solo por recordar algunas, mencionaré Macuro, la fuerza de un pueblo de Hernán Javes, y la clase de José Antonio Varela, en 2008. Cheila, una casa para maíta de Eduardo Barberena, en 2009. Habana Eva, de Fina Torres, en 2010. Ley de fuga, de Ignacio Márquez, en 2014. Hijo de la sal, de los hermanos Luis y Andrés Rodríguez, en 2018. Y qué buena broma bromelia, de Esther Picharalambidis, estrenada este año. En paralelo, otras producciones apoyadas por el Senac, también se estrenaban con éxito de público, e importante cosecha de premios internacionales. Menciono, sobre todo, cineastas como Lorenzo Vigas, Mariana Rondón, Miguel Ferrari. Se trató, insisto, de un abanico amplio en temas y plural en ideas, como debe ser. Pueden gustarte unas más que otras, pero allí están las venezolanas y los venezolanos. La carne, el 5 de julio. Están allí contándose, contándonos, diciéndole al mundo, somos y vamos a seguir siendo, porque no renunciamos ni a la soberanía, ni a seguir construyendo una identidad. Aplausos Alguna vez Bolívar, refiriéndose a la imprenta, la llamó la artillería del pensamiento. Hoy no basta con ella. Hoy el combate pasa por cientos de pantallas, infinitas redes y lo que vendrá. Toda imagen y sonido en movimiento se ha convertido en una trinchera y estamos obligados a darle una respuesta, con imaginación y calidad. A riesgo de quedar rezagados y perder el paso en el laberinto de los que no saben a dónde van. Nuestro cine tiene algo que decir en la lucha ideológica y no podemos permitir que se quede mudo. En los países con pretensión neocolonial, lo tienen muy claro. Tomemos apenas uno, tomemos a los ingleses, por ejemplo, cuántas películas y miniseries han estrenado hablando de su pasado imperial y sus glorias guerreras. Su historia, con una mirada parcial y descarada, justificando lo injustificable, está siempre en pantalla. Con gran despliegue de producción se suceden el rey Jorge, Isabel I, Isabel II, un churchile edulcorado, Diana de Gales. Ahí pasean sus reyes, en nuestra televisión y en nuestras pantallas. Lo hacen y lo repiten sin pudor, porque saben que sin una noción del pasado no hay futuro posible. Insisto, su historia está presente siempre en la pantalla y en las esquinas. Este cine nuestro del que hablo era inevitable. Sufrió junto al país de los estragos de la guerra económica, la caída de los precios en las materias primas, el bloqueo comercial y financiero. Como otras áreas de la vida nacional, es preciso recuperarlo. Sabemos que eso está ocurriendo, que el país entero se levanta todas las mañanas a ganarse un día mejor que el de ayer. Y militante del optimismo como soy, estoy seguro de que superaremos los logros pasados. Hoy es urgente fortalecer las instituciones de nuestro cine, fortalecer el centro autónomo de cinematografía y ampliar los horizontes de la villa del cine. En medio de circunstancias especialmente difíciles, tuve el privilegio de que se me propusiera un proyecto ambicioso y retador, Carabobo Caminos de Libertad. Tomando todas las precauciones posibles para defendernos de una pandemia planetaria, iniciamos nuestra propia batalla por realizar una miniserie que contara desde la emoción y el respeto por la historia un puñado de vidas que tuvieron en ese combate un momento culminante. Nos acercamos a Bolívar, a Paes, Mariño, Sedeño y Plaza, entre otros, pero también al pueblo, comenzando por Pedro Camejo, negro primero. Y reclamamos la vida posible de personajes como el Cabo Capote, símbolo de la mujer combatiente en nuestra independencia. Con la acertada producción de Antony Gómez, presidente de la Villa del Cine, nos atrevimos a reunir al mejor equipo posible, actrices, técnicos, actores, para entregarle a los venezolanos lo mejor también de nuestro esfuerzo. Gracias al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez Gómez, y a los ministros Freddy Ñáñez y Ernesto Villegas. Gracias, gracias de verdad. Gracias de parte de todo el equipo por su apoyo y confianza. Y si de agradecimientos hablamos, la lista es gigantesca. Este es el país más generoso del mundo, decía mi abuela, inmigrante también, llegada a las Islas Canarias. Solo mencionaré al general Fran Zurita y su padre, el doctor Francisco Zurita, como los primeros en una lista, insisto, gigantesca. Y al equipo de escritores, militantes del cine venezolano, Nayaurí Jiménez, Carlos Tavares, José Antonio y José Luis Varela. A todos ellos les pido, por favor, de parte de ustedes un aplauso. Un día antes del rodaje visitamos el campo de Carabobo con el general Zurita, con todo el elenco y el equipo técnico. Ese día fue un día de una historia también emocionante. Visitamos cada colina, cada vereda, cada espacio y en cada uno había un cuento de heroicidad, un cuento de independencia, un cuento de soberanía. De verdad que muchas gracias a todo ese equipo y a lo que disfrutamos y la pasión con la que nos alimentamos para comenzar a rodar, como digo, casi que al día siguiente. Esta miniserie comenzó con un casting que recorrió el país y le dio la oportunidad a miles de venezolanos y venezolanas de cualquier edad o condición de ser parte del proyecto. Se incorporó a decenas de artesanos locales para reproducir la utilería y el vestuario de la época. Pocas veces he visto tanto entusiasmo y entrega a la hora de filmar, sin importar las condiciones, lluvia o calor extremo, en un terreno difícil que recordaba la sabana de Carabobo, el cerro y el pico de la mona. Todos nos sentíamos haciendo una producción que valía la pena porque significaba que las venezolanas y los venezolanos volvíamos a estar en nuestras propias pantallas y aspirando a las del mundo, compartiendo una historia que nos importa. Carabobo, Caminos de Libertad le da continuidad al esfuerzo de muchos otros cineastas que han hecho del cine que mira hacia el pasado un compromiso con el presente y el futuro y lo quieren hacer con esa emoción de la que ha hablado Diego Rizquez y su Manuela Sáenz, Chalbó y Zamora, Miguel Delgado y Maizanta, Carlos Fungo en el diario de Ucaramanga, Beto Arbelo en Libertador. Otra lista imposible por larga, por gigantesca, dejo a muchos por fuera porque somos muchos los cineastas con ganas de echar los cuentos de esta tierra nacida un 5 de julio y refrendada en Carabobo. Ahí está el trabajo de nuestros historiadores como una base sólida, crítica e insurgente. El año pasado, con motivo de este mismo aniversario, escuché al historiador Alexander Torres Iriarte contar de manera precisa y esclarecedora los acontecimientos del 5 de julio. Lo hizo emocionado y emocionante. Ahora quiero ver la película. Quiero verla desde que entré en la Capilla Santa Rosa siendo niño y me la cuenten como mi padre y el doctor Torres, con verdad y pasión. Allí están los venezolanos esperando también a que les cuenten, que los cuenten en su historia, en sus dramas y comedias, en clava de terror o de acción, en ciencia ficción o en musical, porque ellos también quieren decir somos venezolanos y somos soberanos e independientes. y no renunciamos a una identidad propia que se construye todos los días en el trabajo y en la fiesta, en la calle y en la casa y por supuesto en las incontables pantallas que nos rodean. No podemos rendirnos. Hay que estar a la altura del compromiso. Necesitamos cine. Mucho más cine. Gracias. Termina su intervención el historiador y cineasta Luis Alberto Lamata, quien ha sido el orador de orden convocado a participar en esta sesión solemne donde la Asamblea Nacional realiza los actos conmemorativos al 211 aniversario de la firma del acta de la declaración de independencia de Venezuela y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.